Este episodio es presentado por Hotel Fiesta Americana Mérida. Creo que parte de esto viene, obvio, del tema religioso, de que el sexo es pecado, de que el sexo es malo, y entonces hay esta represión. La única forma de saber que te gusta es explorando, explorando con curiosidad y con disfrute. ¿Yo cómo le voy a decir eso a mi esposa? ¿Y cómo le voy a decir que me gustaría hacer ciertas cosas, o que me excitan ciertas cosas, o que me atraen ciertas cosas? No, en la casa es misionero tierno. Es que si nos amamos, el sexo no es importante. Y eso es una creencia desastrosa. Entonces, como nos amamos, esto ya no importa. No, claro que importa, importa muchísimo. El amor es hermoso, y cuando conocemos a alguien, ay, Dios bendito, nos dan ganas de besar, de acariciar. El cuchicuchi, el amor es así, el amor es así. El problema es cuando pasa el tiempo, después de estar un rato en una relación, muchísimas parejas empiezan a perder el apetito sexual, empiezan a perder el deseo sexual, empiezan a caer en la rutina, y luego llegan a estar meses o años sin ni siquiera tocarse. Se vuelven roomies, ahí están juntos, tienen hasta familia, pero ya no hay nada de aquellito. Y en este podcast vamos a hablar del tema, porque hay una manera de que el deseo sexual no desaparezca. Quédate aquí para aprender. Este es el episodio 211. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Durante los últimos 15 años, Santiago Molano ha acompañado a miles de personas y parejas en sus procesos de transformación y autoconocimiento. Creador y director del Centro El Taller en Colombia ha dado miles de conferencias y talleres en Estados Unidos y América Latina, brindando herramientas específicas para ayudarnos a ser una mejor versión de nosotros mismos. Desde Colombia, Santiago Molano está en el podcast. A ti, mi querido Santiago, ¿qué fue lo que te impulsó a especializarte también en el tema del deseo sexual como parte de lo que enseñas y compartes en tu escuela y con la gente a quien le das coaching? Lo primero es, digamos que en la medida que cada vez veía más y empecé a tener la posibilidad en terapia de trabajar con más y más personas, darme cuenta, Marco, la diferencia que había entre lo que nosotros mostramos en la vida hacia afuera y en la realidad. Es decir, quedarme sorprendido, por ejemplo, con la cantidad de mujeres que llegaban a decir, mire, yo tengo mi relación de pareja perfecta, pero mi sexualidad es desastrosa. El peor día de mi vida es el día que mi esposo quiere tener sexo conmigo. Yo no veo la hora de que eso no pase y lo hago porque sé que me toca, pero me parece horrible. Qué horrible. O no sé, tengo esta cantidad de deseos y fantasias, pero no las puedo cumplir. O la frustración de decir, no sé, me casé muy chiquita y siento que no viví nada y tengo un hombre que piensa que esto básicamente es meterlo, sacarlo y chao, hasta aquí. ¿No? Entender también trabajando con una cantidad de hombres del peso de ser suficiente, de si puedo, de todas esas inseguridades que además entre amigos no podemos hablar porque como tenemos todos que posar de que somos tan machos y que somos todos tan buenos amantes. O sea, ¿no? Entonces, y propiamente después también de decir, bueno, si iba a tomar la decisión de tener una relación de pareja estable y de largo plazo, decía, bueno, y el tiempo ya pasó y evidentemente la espontaneidad no funcionó y no me ha funcionado ni con esta pareja, ni con ninguna de las parejas que he estado a lo largo de mi vida. Entonces dije, o me paso la vida cambiando de pareja o empiezo a buscar y encontrar un camino, además un camino en construcción, porque es que uno nunca es, y eso es lo otro, nunca somos producto terminado. De esto que te estoy hablando está en construcción y es lo que entusiasmiro, que es rico, ¿no? Saber que tenemos ese reto, ¿no? De que hoy, hoy que día es, hoy es miércoles, bueno, mañana es jueves, pero tal vez... Yo escogí el jueves, Cada quien escogió el día que quiere. Cada quien se piensa, ¿no? O sea, yo te digo, lo que deberíamos negociar es el mínimo, no el máximo. Claro. Todo lo que se pueda, el resto, la espontaneidad rico, pero por lo menos por agenda, uno en la semana. Sí. Porque dentro del comportamiento humano que es obviamente tu área de experto donde llevas años de experiencia, el tema del deseo sexual es importantísimo, no es todo, pero ah, cómo ayuda para sostener una buena relación. Total, tal cual como lo dices, hemos tratado de volverlo como una, como una casilla o un dominio separado de la vida, pero a la hora de, en realidad, tenemos totalmente distorsionada la función que cumple la sexualidad en la vida de los seres humanos. Sí. Y creo que esa distorsión inicial genera o nos cobra tarde o temprano factura a todos en muchos aspectos de la vida. Claro. ¿Cuál es esa distorsión? Empecemos por ahí, porque sabemos que sexo y sexualidad no es lo mismo. Y hay muchas distorsiones, hasta vergüenza. Hay mucha gente que dice, ay, no, pues yo ni estar pensando en eso, ni preocuparme de eso. Hasta vergüenza les da sobre todo a las mujeres pensar y hablar abiertamente del sexo, decir, oye, esto no está funcionando bien para mí en este momento. Háblanos de esas distorsiones, del origen del problema. Yo diría que la primera es que hemos asociado la sexualidad con un aspecto reproductivo y tendríamos que remontarnos culturalmente a una cantidad de hitos que nos han llevado hasta ahí, es decir, a desconectarnos de la sexualidad como parte de nuestra naturaleza y hemos desconocido que la principal función de la sexualidad de los seres humanos es el equilibrio energético. Ok. Podríamos decir en ese orden días que es tan importante como la alimentación, el sueño, el descanso, la luz solar o el respirar, pero hemos querido volverla como este pequeño despacho además del cual pues no está bien hablar, ¿no? Se habla en privado, se habla bajito, hay que buscar mucho las palabras porque puede ser grosero y hemos llegado a marcar un mundo que a mí me escandaliza mucho y es como por ejemplo hoy en día hemos normalizado por completo la violencia y la agresión pero nos sigue escandalizando el sexo, es decir, que la gente se dé trompadas en la calle y nos parece normal pero pues si aparece, no sé, un pezón en Instagram es el fin del mundo y es un escándalo absoluto o es que se filtre un video de una pareja teniendo relaciones sexuales no pasa nada pero que se filtre un video de gente dándose trompadas en la calle pues nos parece que es el día a día y a mí eso me parece muy bizarro. Ya, el tema es que somos seres integrales, ¿no? Entonces la sexualidad no la podemos separar y ponerlas en una cobacha, en un clóset ahí escondida. Creo que parte de esto viene obvio del tema religioso de que el sexo es pecado, de que el sexo es malo y entonces hay esta represión. De hecho, por ejemplo, estaba leyendo un artículo donde dice que los hombres pensamos más del doble de veces en sexo que las mujeres y que el origen es que el origen de esto es porque las mujeres las han reprimido a través de diferentes religiones de si eres buena y eres buena hija de Dios y eres buena esposa, tú no, el sexo es sucio. Entonces, de ahí viene parte de la distorsión, ¿no? Yo me atrevería incluso a cuestionar esas cifras porque primero por naturaleza muchos estudios muestran que nuestro comportamiento es muy parecido. Ahora, lo que sí puede pasar es que estemos condicionados hasta tal punto que una mujer en una entrevista privada de, digamos, no diga lo que en realidad lo que en realidad sucede. Exactamente. Entonces, porque de lo que yo conozco y lo que veo en terapia acompañando a las personas, este cuento de que los hombres pensamos en sexo y las mujeres piensan en bebés no tienen nada que ver y no tienen ningún asidero con la realidad. No, pero nadie critica a un hombre por pensar en sexo. Es como, ¡ay, qué tremendo! ¡Qué travieso! No sé cómo le digan en Colombia. Pero a una mujer que está pensando en sexo o en su sexualidad es, ¡ay, no! ¡Qué vergüenza! Eso está mal, mi hijita. Eso es lamentable porque es como eso, ¿no? O sea, un hombre que piense en eso o que tiene muchas parejas es un gran macho y pues una mujer entre más tiene pues es más perro, más perro. Y a mí me parece un desastre porque básicamente también lo que hemos hecho con esto es instalar esta cultura machista y esta idea de seguir desconectados con algo que en realidad es una de esas tantas llaves que nos puede conectar con cosas más elevadas porque finalmente en la sexualidad yo creo que se refleja también el placer de vivir, ¿no? la conexión con nosotros mismos con el disfrute con la belleza con el éxtasis es casi como una ventana que nos mostraría lo que el potencial que hay en nosotros pero pero que como decías ¿no? al tildarlo o de cochino o de no importante porque cuántas relaciones no conoces donde aparece este cuento es que si nos amamos el sexo no es importante y eso es una creencia desastrosa ¿no? entonces como nos amamos esto ya no importa no claro que importa importa muchísimo y lo primero que hay que entender es eso ¿no? sexualidad todo lo que yo hago en mi vida tiene que ver con mi sexualidad el sexo es ok el acto ¿no? pero pero es una consecuencia de que toda mi sexualidad como me visto como me siento conmigo como me alimento como me percibo todo lo que hago durante el día como vivo eso es parte de mi sexualidad es que somos seres sexuales ahora confundimos la sexualidad con la genitalidad y la genitalidad es solo una dimensión de la sexualidad ok partamos de la base que el primer órgano sexual de los seres humanos es la piel toda tu piel ¿no? entonces no son los genitales hemos también asociado eso pensar que la sexualidad se limita exclusivamente a nuestros genitales y es mucho más amplio entonces ahí están los pensamientos limitantes ¿no? mi sexualidad está en mis genitales el sexo es sucio es del diablo es pecado es cochino está mal es para traer hijos al mundo otra cantidad de cosas por ejemplo ¿cuántos hombres seguramente lo conoces tú y tienes amigos tuyos que piensan que para cero para cumplir sus deseos está bien estar con una mujer de la calle pero que con su mujer es solamente el tema es diferente es tradicional es tradicional yo como le voy a decir eso a mi esposa y como le voy a decir que me gustaría hacer ciertas cosas o que me excitan ciertas cosas o que me atraen ciertas cosas no en la casa es misionero tierno sale es donde se hace el resto y uno dice pero auxilio o sea ¿esto qué es? ¿en qué momento volvemos a esto? con razón pues los niveles y lo común que es la infidelidad hoy en día tanto de hombres como de mujeres Margo porque ese es el otro cuento que también hemos pensado que es que los infieles son los hombres pero pues es que la mayoría de hombres por lo menos los heterosexuales son infieles con otras mujeres y muchas veces con mujeres que también tienen parejas y que efectivamente también terminan encontrando afuera de la casa lo que no han sabido construir o con su pareja ya sea porque o no se pide o porque no hay comunicación o porque no se construye o porque decidieron los dos que como no era tan importante entonces pues no es tan importante claro deciden que no es importante o dicen eso no ¿cómo lo voy a decir? ¿qué va a pensar de mí si le digo que quiero hacer tal o tal cosa? mejor las travesuras voy y las hago por fuera pero con mi pareja no porque además las llamamos travesuras entonces mira eso es como si como si o fantasías explorar lo que nos gusta o conocernos fuera ya de entrada o sea nos pone como una dimensión de somos raros cierto es decir si me gustan ciertas cosas es raro si me gusta por un lado eso es extraño o sea cosas ridículas como por ejemplo medievales como pensar que no sé una postura como la del misionero está bien pero el perrito está mal yo no porque es cochino son unas cosas que yo decía o sea en qué mundo vivimos es como si el tiempo no pasara ¿no? bueno el reggaetón ya vino a normalizar al perrito ya puro es perreo ha tratado pero hay más de uno que se escandaliza en medio de todo yo digo que que si cada vez encontramos como en el mundo algún tipo de progreso generalmente lo que encontramos es que los procesos en los ciclos evolutivos pasamos de la como de la represión a la distorsión absoluta para el otro lado entonces también encuentras que digamos que la contraparte o la forma a través de la cual como culturalmente nos hemos liberado del yugo de la represión ha sido entonces no sé la industria de la pornografía la distorsión también de la sexualidad llevarla hacia otro lado y en esa exploración creo que finalmente hay cada vez más personas que no solo encuentran que esto es importante sino que también han entendido que como todo lo importante en la vida también requiere gestión Marco porque eso es lo otro cuando en una pareja cuando una pareja se constituye generalmente la sexualidad al principio es muy importante durante la etapa del enamoramiento el deseo se da espontáneamente la química y la afinidad funciona y se da sin necesidad el tema es que este es el resultado de básicamente de un proceso biológico de un proceso bioquímico que si tiene digamos como finalidad que la especie perdure entonces después de un tiempo el tema es que este proceso que tiene que ver con una hormona que se llama la feniletilamina esa hormona dura de dos a tres años no más quiere decir que sin importar con la pareja que esté después de dos o tres años el deseo sexual no se va a dar espontáneamente y que si tú graficaras la frecuencia de la sexual digamos del número de apareamientos en una relación de pareja en un excel pues los primeros tres años es así y después paulatinamente comienza a venirse para abajo porque también hay algo que se llama la acomodación hedónica que quiere decir que algo en la medida que nos da placer pero el cerebro al registrarlo como algo común cada vez el placer que nos genera lo mismo es menor porque esa es la gran pregunta es decir cuando conoces a alguien que te gusta no hay ningún problema sientes la química sientes las mariposas te excitas es fácil coquetear con esa persona es la novedad la gran pregunta es cómo le hago para mantener el interés sexual el deseo sexual a través del tiempo es decir lo que se ha creído es como que inevitablemente se va a terminar y eso no tiene que ser verdad o sí entonces mira biológicamente se va a terminar ahora el tema es dónde estaría la fuente que pueda reemplazar y que genere el mismo efecto y ahí viene otro gran problema que tenemos y es que hemos confundido el amor con la sexualidad entonces como nos parece lo mismo sentimos que cuando baja el deseo se me acabó el amor no sé si has oído eso mucho creo que se me acabó el amor y creo que se me acabó el amor es que se me acabaron espontáneamente las ganas de aparearme con mi pareja y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra a ver alguna vez un psiquiatra con el que yo iba me decía Marco cuando llegan las parejas a mi consultorio yo les pregunto si siguen teniendo relaciones sexuales si la respuesta es sí es mucho más fácil ayudarlos pero si la respuesta es que ya no tienen relaciones sexuales llevan meses o años sin tocarse es más ya ni duermen en la misma cama el problema es mucho más profundo es muy difícil es muy difícil porque porque además es cuando te digo es que básicamente no hay una relación de pareja entonces nos volvimos otra cosa podemos ser socios en un apartamento podemos tener inversiones juntos podemos tener unos hijos juntos pero no somos una pareja ahora el tema es que la única manera después de que el tiempo pasa es que nosotros entendamos que la sexualidad se necesita gestionar así como se necesita gestionar la salud no sé yo tengo 40 años no puedo esperar que espontáneamente yo tenga el mismo estado físico que tenía cuando tenía 16 que lo tenía porque sí y rendía porque sí y corría porque sí no me cansaba porque sí ahora tengo 40 necesito alimentarme necesito dormir 8 horas necesito tener hábitos saludables porque si no no sé si conoces personas que a los 40 años se sienten como ancianos ¿no? entonces con la sexualidad es exactamente lo mismo yo no podría esperar con mi esposa con la cual llevo 16 años 16 años juntos que espontáneamente sienta lo mismo que la primera vez que la vi en una discoteca y que básicamente me quería tirar encima como como un cavernícola ¿cierto? me parece hermosa pero pues como un cavernícola no me provoca tirarme claro porque ese ese primer estímulo es el que desaparece entonces es el que extrañamos y es el que llamamos amor claro entonces cuando cuando desaparece el deseo sexual natural espontáneo no significa que está desapareciendo el amor no significa que es cuando empieza el trabajo que el amor es un trabajo que dentro de estar en pareja la sexualidad es fundamental y como cualquier cosa que necesitamos gestionarla medirla y hacernos cargo de ella a través del trabajo entonces por ejemplo ¿qué deberíamos tener en la relación de pareja? pues un acuerdo de frecuencia mínimo máximo no debería haber máximo todo lo que se pueda pero un mínimo deberíamos tener un mínimo y ahora te dirás Santiago ¿cuál es ese mínimo? pues depende porque no necesariamente el mínimo para mí es el mínimo para ti pero entre tu pareja y tú si deberíamos sentarnos a hablar oye ¿cuánto estaría bien para ti? y si me preguntas a mí por lo menos lo mínimo debería ser una vez a la semana a cualquiera ok pero eso ya se decide con la mente ya no es espontáneo ahí estás hablando eso es gestionar es decir ya no es cuando me nazca es cuando cuando me alborote no, 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 no además cada vez te van a hacer menos lo interesante es que mira esto es que si aprendiéramos a gestionarlo de esta manera lo que tenemos es un acuerdo pues no sé el miércoles el miércoles es un día como todo lo importante así como tú gestionas y tienes en tu agenda ¿no? tengo el podcast con Santiago te preparas para eso tienes todo listo llegas a tiempo ¿de acuerdo? no puedes llegar cabreado al podcast si estabas cabreado ahorita por otra cosa o por el tráfico pues aquí tienes que sonreír y tienes que estar bien con una buena energía porque si no va a quedar mal ¿o no? sí entonces cuando el miércoles yo tengo esto y está en mi agenda y lo tengo claro pues lo primero es que me preparo oye que interesante porque a tu cita mira lo bonito es que ya no tienes una cita tienes una cita con tu amante claro no pero me gusta lo que estás diciendo porque es tratar a la sexualidad al amor físico también como algo importante porque es verdad cuando andas de novio o de novia que andas saliendo con alguien pues dices oye nos vemos el sábado nos vemos el viernes reservas para cenar reservas un viajecito o sea preparas tu cita y cuando ya estás en pareja durante mucho tiempo ya lo tratas como ah pues ahí cuando cuando haya tiempo y cuando se nos antoje tal cual entonces es regresar a ser novios es regresar a ser novios es regresar efectivamente a tener un amante solo que la mayoría de gente busca su amante afuera de la casa cuando lo más práctico es tenerla adentro ¿no? tal cual tal cual pero hay que tratarla como tal para empezar hay que quitarle la connotación negativa a lo de amante porque amante suena a pecado amante suena a traición suena espectacular suena espectacular además porque lo otro que es interesante es que no sé si te diste cuenta cuando salieron hace hace un par de años estos libros de las 50 sombras de Grey si claro ¿quién leía los libros? todas las mujeres la escribió una señora ya grande de hecho ¿y crees que era lo que les parecía atractivo? pues ver que existía un mundo de una cantidad de cosas que probablemente ellos no tenían en su casa de hecho dicen que subió el tema de actos sexuales en las parejas con los tres libros y luego la película de 50 shades of Grey o las 50 sombras de Grey ¿cierto? si no todos tenían un cuarto ahí de fantasías como es otra cosa que deberíamos tener ya ven dirá bueno es que no todo el mundo tiene casas con 5 habitaciones para poder tener un cuarto para eso bueno pero por lo menos un cajoncito sí o no un cajoncito ¿no? tus juguetes tu ropa de lo especial esencias aromas velas es decir y lo otro que es bien importante es el tema del servicio al cliente la sexualidad es fundamental entonces oye quieres exclusividad haz de cuenta que tienes un restaurante ¿cierto? y quieres fidelizar al cliente ¿cómo lo haces? pues conoce tu cliente y préstale el mejor servicio posible pregúntale oye ¿qué te gusta? ¿cómo te gusta? ¿cómo te gusta? ¿qué te parece chévere? y para eso porque también entonces mira lo interesante es si yo quiero poder darle un insight a mi cliente yo también necesito conocerme a mí necesito saber a mí qué me gusta entonces la sexualidad el primer dominio es entenderla también más allá de la pareja y aprender a vivirla como individuo ¿qué me gusta a mí? ¿cuál es la relación que tengo con mi cuerpo? porque lo otro es que si quiero sentirme cómodo pues entonces ¿qué debería hacer? llevar una vida saludable estar bien físicamente hacer ejercicio ¿no? todo eso es importante con el tiempo vamos diciendo que no son importantes nos terminan pasando facturas soy Marco Antonio Regil y te tengo una pregunta ¿has sentido que el miedo te paraliza? te quiero decir algo es normal sentir miedo especialmente cuando estamos enfrentando nuevos retos cambios experiencias situaciones nuevas entramos a una situación desconocida en el trabajo en nuestra vida personal cuando nos ponemos metas en el nuevo año es normal sentir miedo pero si no aprendemos a manejar el miedo el miedo actúa como un freno que nos aleja y nos detiene incluso antes de empezar y no cumplimos por eso esos proyectos que tanto queremos es decir lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros y por eso he creado una masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado y vas a descubrir cómo usar el miedo no como un freno que te detiene sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida así como lo escuchaste el miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo esta masterclass es completamente gratis y te invito a que te registres aquí abajo aquí está la información para que nos veamos y podamos aprender juntos y ganar en este nuevo año lo que tú propones y nos recuerdas es que igual que llevamos responsabilidad en otras áreas de nuestra vida quiero tener bienestar financiero pues yo soy responsable de mis finanzas entonces mi sexualidad no se trata que la otra persona venga y me satisfaga sino que yo tengo que cuidarme y conocerme y aprender a expresar lo que me gusta y lo que no me gusta y como pareja preguntar y escuchar no tomártelo personal sino preguntar y escuchar lo que le gusta a tu amante a tu pareja a tu cliente como decías tú y escuchar con interés con curiosidad si oye que te gusta cuéntame más o sea quiero saber me interesa lo interesante es que como tenemos esto de no podemos hablar de cómo me van a juzgar de qué va a pasar entonces pues nada raro que nuestros clientes terminen buscando otros restaurantes tu comida es maluca y aparte de todo cuando el cliente te dice oye no me gustaron tanto los fríjoles que me diste te emputas en vez de decir oye pero explícame por qué o cómo te gustan a ti o pues sí los puedo preparar diferente lo que podríamos decir es que en la medida que nosotros nos conocemos a nosotros mismos dejamos de ver la sexualidad como la búsqueda del placer que me va a traer el otro y empezamos a ver lo distinto desde la responsabilidad desde que yo aporto mi placer tú aportas el tuyo y entre los dos construimos algo que es más grande que la suma de los individuos y eso es lo bonito porque también así dejamos de ser un peso para el otro si llegas en este plan de sátrapa compláceme ¿qué te pasa? o las mujeres lo mismo como tú tienes que hacerme sentir cosas que yo no sé sentir claro y esa es la razón por la que llega a dar flojera a hacerlo porque es ay tengo que satisfacer tengo que ir a y estoy flojera preocupación estrés estrés porque además que es otra cosa que creen que solo se estresan las mujeres el estrés de cargar con eso claro sí y ahí es donde en vez de que sea un juego algo espontáneo algo rico es tengo que cumplir con una obligación y no puede ser una obligación pero ¿cómo logramos ese equilibrio? fíjate porque estás diciendo hay que planear hay que gestionar hay que planear hay que tratarlo así como hago un tiempo para ir al cine para como hacía tiempo para salir cuando éramos novios ahora lo voy a hacer pero ¿cómo hago para que no se convierta en una obligación que ay hoy en la noche porque ahí es donde llega el dolor de cabeza ¿no? ay no es que sí hoy tocaba pero me duele la cabeza o estoy muy cansada muy cansado ay es que mejor mañana ¿cómo llegó ese equilibrio? para mí la respuesta es es efectivamente que se vuelva una obligación ah es al revés que se vuelva una obligación claro porque es que si no siempre vas a tener mil excusas ¿no? estoy estresado me dolió la cabeza no tuve un buen día mi mamá me llamó y me sacó la piedra siempre vamos a tener mil excusas ahora no sé si tú tienes hijos pero yo tengo tres son millones de excusas para que no se pueda es decir si aparte de todo lo que estamos hablando métele el ruido de tener hijos pues vas a tener excusas todos los días a todas horas para no y entonces pero estás diciendo que hasta cuando no haya ganas claro pues es que a ver ¿conoces personas que tengan cuerpos esculturales y una salud perfecta? pues cuerpos esculturales y salud perfecta no sé habría que preguntarle buenos atletas quitemos lo de cuerpos escultural son gente muy disciplinada comen bien hacen ejercicio ya sepa donde vas ¿pero hace ejercicio cuando? ¿cuando quieren? siempre quieran o no quieran siempre lo interesante de esto es lo mismo que pasa con la sexualidad es que en la medida que logras entre más frecuencia hay tienes el hábito y la disciplina y más ganas te dan claro ¿cierto? entonces el sexo es igual que ir al gimnasio mientras más voy al gimnasio más ganas me dan de hacer cuchicuchi más te hace falta cuando no vas claro ¿cierto? pero entonces no sé si conoces a estas personas que con la premisa yo voy al gimnasio cuando me provoca pues lo primero que me pasa es que como nunca entreno siempre es difícil siempre me da flojera porque mi estado físico siempre es malo entonces no llega a haber disfrute pero cuando voy siempre es decir cuando logro vencer esa limitación inicial el disfrute que hay es porque en la medida que me entreno me voy volviendo bueno sí, claro sí, sí, sí y entre más lo hago más rico me parece con la sexualidad es exactamente igual entonces es así tal cual suena chiste pero es tal cual hoy es jueves y los jueves toca y los jueves toca y los jueves toca ahora ya verás tú si el jueves toca y ahí sí es como todo si vas a llegar con tu cara de culo ¿no? y con tu mala energía y si esperas pasarla bien no ahora como es jueves es que pues me preparo ¿cierto? llego bañadito me pongo bonito como ibas cuando la conociste sí y me encanta lo que dices porque hay que hay que trabajarlo hay que coquetear hay que mandar un whatsapp un mensajito con cuidado digo para que no te vayan a o ver ahí en la oficina o en el trabajo los niños con una foto o sea es básica sin cabeza sí clave o simplemente decir oye estoy pensando en ti oye ya quiero estoy pensando en qué vamos a hacer hoy oye te compré un regalito te voy a llevar un regalito para bien la noche hay que o sea jugar hacer lo que es que volvemos a lo mismo que dijiste desde el principio es jugar a ser amantes jugar a ser novios si quieres que tu relación sea como de novios trátala como de novios con ese coqueteo no la abandones no des por sentada a tu pareja ahí está ahí está es un bulto es un sofá que tengo en la casa y pues ya ni des por sentado que sabes porque eso es lo otro que nos pasa como nos da también vergüenza pensar y pensamos que sabemos de todo y no no sabemos los hombres algo que debería hacer cualquier pareja es tomar por lo menos algún curso de educación sexual pero la educación sexual no es lo que nos enseñaron en el colegio nuestro cuerpo tiene una cantidad de zonas que nosotros no tenemos ni idea cómo funcionan que no nos han enseñado que se pueden estimular claro deberíamos tomar todos un curso de masaje deberíamos todos conocer nuestro cuerpo no hay juguetes hay esencias hay fantasías es decir es ilimitado el acceso que tendríamos y lo divertido pero además lo que une una relación de pareja porque tú lo notas Marcos cuando tú ves una pareja que tiene esto y que esto funciona así se ve como lo ves en una pareja de enamorados cuál es el tema que no hay ningún mérito si llevamos saliendo dos meses ahora cuando encuentras lo mismo después de 60 años juntos hay uno que dice ahí hay mucho trabajo ahí hay sabiduría y ahí hay gestión el tema es que los seres humanos queremos los resultados sin esfuerzo y eso es lo que no pasa claro es una plantita hay que sembrarla hay que regarla hay que cuidarla y que se convierta en un juego hasta estaba pensando mientras escuchaba hasta en un hobby por ejemplo que me gusta la fotografía pues tengo mis cámaras mis lentes las bolsas donde los guardo leo de fotos me intereso practico voy a talleres y es un hobby no es algo tan importante en mi vida o sea es un hobby invierte entonces la sexualidad es lo mismo es decir oye que podemos aprender este año sexualmente estudiemos juntos tantra o respirar juntos o más o darnos masajes o incienso probamos no o sea leemos libros vemos películas invertimos que eso es lo otro si es importante entonces no sé la ropa interior si es lo que te gusta claro lo que te guste claro la única forma de saber que te gusta es explorando explorando con curiosidad y con disfrute por eso me parece muy bonito como cuando lo pones cuando dices claro es como un juego es un juego y es y es practicar un hobby pero además un hobby que es importante muy importante si es importante para ti deberías chequear antes de emparejarte con alguien saber si ese hobby es compartido claro por ejemplo para mí es mi hobby es súper importante que quiere decir yo no podría estar con una pareja o con una mujer para la cual esta parte no sea importante porque para mí es fundamental si no si y si una de las dos personas tiene culpas o rollos muy fuertes con el sexo puede ser incompatible porque a lo mejor la forma en que tú quieres llevar ese hobby tú quieres ser más más pispireto más juguetón más tremendito quieres este juego y hay otra persona que te diga no 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 espérame no 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 eso no es que eso es sucio y tú eres tremendo porque el amor trae una educación religiosa que la reprime o lo reprime entonces tienes que entender si esa persona quiere ese mismo juego no solamente el juego sino si quiere jugarlo como tú a ese nivel claro y en eso también es chévere porque mira estarás en la sexualidad de alguna manera en mayor o en menor media tenemos todos porque lo más raro que encuentres es que veas personas que tuvieron una sana educación sexual es decir que hayan tenido unos padres que hablaran con naturalidad unos padres que gestionaran esto también para que para uno fuera normal siempre con tabú de esto no se habla vuelvo a lo mismo no se toque ahí se le cae le salen pelos en la mano una cantidad de cosas que no hice auxilio yo recuerdo que a mí por ejemplo mi mamá que la amo y la adoro pero hoy en día le digo mamá yo no me podía bañar más de 5 minutos porque me estaba tocando la ducha a los 14 años ¿qué estás haciendo? que fuerte en época hasta eso quería reporte hoy en día me burla mi mamá a los 40 años nos morimos de la risa claro mamá o sea no tenía que dar reporte no me jodas incluso embarazos no planeados porque si no tienes educación sexual yo hablaba con un amigo hace poco y me decía él es muy 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 practicante de su religión no voy a decir cuál pero dice es que no es que el tema es la abstinencia o sea la educación sexual que le da a sus hijas es la abstinencia entonces digo es que estás luchando contra madre naturaleza contra toda esa energía que traemos por dentro y queremos sacar tú nada más le estás diciendo no le estás hablando de un preservativo de anticonceptivos de cómo planear no le dices no tenga sexo y al decirle no tenga sexo estás peleando con todo el diseño natural y sagrado y universal que viene a nosotros para reproducirnos entonces es pelearte con la energía más poderosa quizá o sea que es esta de reproducción mira el resultado de la abstinencia Marco en donde se practica y sobre todo donde se practica sin formación y sin maestría los resultados que generan aberraciones mejor dicho termina saliendo de la peor manera el precio que se paga es muy alto porque básicamente es lo que tú dices es ir en contra de la naturaleza salvo que salvo que los casos donde hay personas que desarrollan a través de la maestría y de la práctica la capacidad de gestionar la energía sexual de una manera diferente claro como una práctica espiritual años de práctica y no es porque sí y no es que espontáneamente si no lo haces entonces eso va a pasar no si no lo haces lo que pasa es que te desnutres es como cualquier cosa es como si no duermes o como si no te alimentas te tuestas sí pero la gente que practica la abstinencia como una práctica espiritual canaliza esa energía a través de su respiración la recicla la encuentra un lugar o sea no deja la energía ahí y me aguanto me aguanto me aguanto no al contrario la mueven el kundalini famoso soy tan consciente de ella y de su poder que he aprendido a canalizarlo de otra manera ese es otro camino pero hay que estudiarse hay que estudiarlo y hay que prepararse y canalizarlo lo que no funciona es nada más reprimirlo porque por reprimir la energía es donde sale en formas no conscientes como la pornografía que es una distorsión ya de la porque te queda es una adicción hasta en eso siento que ha habido cierta cierta evolución mira por ejemplo como una industria que tradicionalmente era muy machista las mujeres han empezado a reclamar un lugar hoy en día hay porno dirigido por mujeres digamos que se dice para mujeres para mí no tiene nada que ver para mujeres me parece en mi opinión particular me parece que es mucho más parecido digamos a la realidad mucho más no sé si lo llamaría yo real erótico digamos bonito de buen gusto educador que el porno tradicionalmente no sé yo me acuerdo la primera vez que demostraron una revista de porno tendría yo no sé 10 años por ahí y no entiendo cómo lo quede traumatizado porque lo que dieron una atrocidad era una atrocidad a todo nivel si eso era lo que era lo que era tan bueno pues yo claramente no quería de eso pero en eso también viene habiendo progreso en eso digamos en toda la industria por ejemplo los juguetes el acceso a la información que cada vez hay más el reconocimiento la importancia de los efectos que tiene la sexualidad en la salud ahorita que está tan de moda todo el tema de salud mental la sexualidad tiene un papel fundamental dentro de ese equilibrio energético en términos de salud mental pero la pornografía la pornografía te puede ir creando expectativas que son completamente falsas y te puede desconectar incluso tu pareja porque estás esperando que tu vida sexual que tu jueves este jueves toca sea como película porno es una distorsión absoluta ahora el tema es que si lo que estás viendo no sé es una película erótica donde está bien manejado donde hay luz donde hay otra cantidad de cosas donde tú dices oye esto se puede y esto que buena idea oye que buena idea tal cual tal cual y como buen juego pues que haces ensayas ¿no? sí me suena rico me gustó me gustó menos me gustó tanto y finalmente lo que se va construyendo es como tu propio menú que es válido es decir mientras haga respeto mientras el tema sea compartido jugar este juego es bonito y además es una construcción constante claro porque en la medida que vamos creciendo juntos pues también vamos desarrollando como esa capacidad de ir descubriendo cosas juntos y es muy lindo porque porque en vez de algo que nos separe termina siendo algo que nos une algo que nos une fíjate que importante que digas eso claro y podemos empezar de poquito a poco justamente como como tú dices es decir si llevamos tiempo sin tener ese contacto sexual sin hacer deja tú hacer el amor porque hacer el amor es realmente ya una verdadera conexión hermosa preciosa nada más su expectativa es le voy a dar atención a esta área de mi vida que está desatendida ¿cierto? sí entonces a lo mejor ¿qué tal empezar con una plática cachonda? por ejemplo no quieres hacerlo está bien vamos a platicar exacto es que la finalidad no puede ser la penetración no, no, no o sea nada más con una plática puede ser eso que te sientes a ver cuéntame algo que te haya que hemos hecho que te ha gustado que has hecho en tu vida y te ha gustado o alguna fantasía que tengas un lugar donde vamos a tener una plática que nos meta en el tono que te gusta ¿no? que salgamos a comer porque vuelvo a lo mismo volvamos a conversar o una sesión una sesión de caricias y besos nada más por ejemplo nada más no quieres hacerlo también tú acuéstate no lo vamos a hacer pero déjame darte besitos y caricias déjame darte besitos es que no estoy cómodo con mi cuerpo vale perfecto entonces empieza empieza a entrenar empieza a ser juicioso cambia tu alimentación empieza a estudiar no lo que necesito es terapia porque me doy cuenta que efectivamente lo que tengo es un bloqueo vale chévere busco un terapeuta ¿no? hagamos un curso es que no sabemos cómo hacerlo no hay problema hay miles de hay miles de soluciones el tema es deja de meterte la idea en la cabeza que no es importante porque óyeme bien es importantísimo sí el tema es empezar el tema es hacer algo es muévete no puedes esperar tener resultados diferentes haciendo lo mismo sí miles de caminos miles de soluciones el tema es ponerte en acción tal cual tal cual y de a poquito a poco y no pasa nada si es de a poquito a poco pero es que de a poquito a poco tú pasas de no de nunca en la vida haber trotado a correr una maratón sí pero hay que empezar mira te invito a que veas en los programas además que son gratuitos de trote y tú metes en el programa y dices nunca he corrido y quiero correr una maratón y te dicen no hay problema ¿listo? empiezas así y probablemente el primer entreno son 200 metros caminando y un poquito de estiramiento pero te aseguro que puede que te tome un año y medio pero corres la maratón y ese tema que mencionabas de la autoconciencia del cuerpo si mi cuerpo no me gusta esa puede ser una razón hay gente que deja tú tener relaciones hay gente que no sale no me queda bien la ropa no quiero que me vean quiero andar aquí con ropa holgada en la casa ahorita venimos saliendo de una pandemia donde nos recluimos por años literalmente fueron dos años en donde dejamos de salir con la misma frecuencia que lo hacíamos antes en tu experiencia tratando con parejas ¿qué porcentaje de gente crees que deja de tener sexo porque se siente mal con su cuerpo? porque está arriba de peso o está muy no le ha dado el sol o cualquier cosa que pueda afectar yo diría que hay muchos factores pero es muy común es muy común que que no tengamos una sana relación con nuestro cuerpo que no lo conozcamos que no lo que no lo tratemos con con amor y con respeto pero lo interesante es que cuando tú no valoras este vehículo difícilmente sabes valorar y respetar el vehículo del otro ¿no? y yo creo que hay dos cosas cuando está esa valoración cuando está ese amor propio también hay sabiduría para saber con quién se comparte porque que eso es lo otro es decir si esto es valioso si esto es importante para mí pues lo trato con respeto y lo cuido ¿no? es una obra de arte tú una obra de arte no la tiras no la pones por ahí no la echas en cualquier lado entonces igual cuando entendemos que este que este vehículo es sagrado y que es importante pues también aprendemos que el del otro lo es y naturalmente que encuentras pues una correspondencia porque ¿con quién te relacionas? con aquel que comparte esa forma y tiene esa misma relación ahora esa relación también se construye ¿no? no nunca es tarde para empezar y no estamos hablando de caer en estereotipos estéticos porque no tiene ningún sentido ¿no? no es que no es que puedas sentirte bien contigo claro es que puedas amar y respetar lo que tienes y lo que compartes porque es lo otro ¿no? o sea tengo 40 yo no puedo esperar tener el mismo cuerpo que tenía cuando tenía 15 no lo tengo mi esposa tampoco pero si es importante que si tengo mi amante que si tengo mi hobby que si es importante pues hombre quiero estar bien es como si a ti te guste te gustara jugar fútbol pues ya es un momento que dices hombre pues si paso este peso no voy a poder jugar fútbol me voy a quebrar las rodillas ¿no? no voy a poder durar el tiempo probablemente no puedas jugar profesional cuando tengas 40 pero si te cuidas lo suficiente vas a poder jugar fútbol toda la vida y como te digo pues para mí este es mi hobby y espero estar saludable para poderlo practicar mientras estés en este planeta se vale comunicarse con toda honestidad y decir ¿sabes qué? es que me siento gordito es que a lo mejor una mujer diga después de haber amamantado tres hijos ya mis pechos ya no me siento no me gustan y me siento arriba de peso o me siento mis pompas mis nalgas ya me crecieron mucho que sea ¿no? ya no me siento a gusto y por eso no quiero tener sexo ¿se vale decir eso? ¿se puede decir eso? ¿cómo manejar eso? yo creo que que también las relaciones se construyen y esa comunicación y ese nivel de confianza también se construye y también creo que se llega a tener un punto de conexión donde es finalmente ese no es el fin ¿no? porque lo otro es que pues tarde o temprano vuelvo y te digo el tiempo pasa y y llega un momento en que es que finalmente tú no tienes sexo con un cuerpo tú tienes sexos con un ser humano y lo que disfrutas es todo eso ¿no? su compañía y empiezas a encontrar belleza en lugares donde antes no lo veías ¿no? en las estrías en la celulitis en el paso del tiempo en las cicatrices en porque es parte de lo que somos es parte de nuestra historia y cuando somos capaces de abrazar esa historia de respetar la historia de todo pues es mucho más que simplemente buscar un maniquí que cumpla con los estándares de una valla publicitaria ¿no? no se trata de eso se trata así de que podamos construir esa relación con nosotros mismos donde vayamos más allá de los estereotipos pendejos que nos han enseñado de lo que llamamos bonito feo porque para mí cada ser humano es hermoso a su manera pero la belleza también está en los ojos del que mira y esa belleza debe partir de la mirada que nos damos a nosotros mismos ¿no? que en ningún momento debería estar condicionado ni a nuestro peso cuando yo te hablo de salud es de estar bien y de estar saludable porque hay personas digamos que pueden ser pesadas y tienen vidas sexuales extraordinarias y que no tienen ningún tipo de complejo con su cuerpo además entre otras cosas lo que vas a encontrar es que y es lo bonito de la vida la compatibilidad es entre todos es decir así como tú le puedes parecer muy atractivo a muchas mujeres o muchos hombres va a haber otros que dirán no Marco no oye sabes que no no me late con él claro ¿no? y entonces lo bonito es que como en la naturaleza cada quien tiene su par entonces no estoy hablando de caer en los estereotipos o que para que tengamos una vida sexual tengamos que parecer modelos ni actores de Hollywood lo que sí necesitamos sí o sí para tener una vida sexual es una buena relación con nosotros mismos ¿no? y que estemos cómodos con nosotros que nos sintamos bien con nosotros y que tengamos algo para compartir que encontremos ese placer de vivir y ese disfrute de nuestro propio cuerpo claro y una de las inseguridades más grandes o de las expectativas o presiones más grandes que puede haber en ambos sexos es si mi pareja no llega al orgasmo es que no soy bueno es que no se lo sé hacer es que no sirvo es que hay un problema conmigo y no logro que llegue y hay gente que se frustra mucho justamente por eso ¿qué les dirías? como si eso fuera algo que tuviéramos que cargar tú es decir como si el orgasmo del otro es un logro tuyo como si tú lo entregaras o lo dieras cuando en realidad y por eso te decía que es tan importante aprender a encargarnos de nuestro placer porque ese placer es lo que compartimos si no inmediatamente lo que te conviertes es en un peso para el otro y entonces el otro va a vivir con eso o con el estigma con la idea de que soy un mal amante o que no soy suficiente y es no es es un orgasmo es un resultado además que no debería ser la finalidad sí eso es decir porque además y hay una cosa que es es muy bonita es que generalmente cuando se llega al orgasmo ya todo se acabó no entonces si en el interín hay una cantidad de cosas que nos perdemos por estar pensando en eso claro oye cuando lo sueltas y disfrutas el resto generalmente el resultado llega entonces ese es un buen consejo o sea dejar la expectativa del orgasmo si se presenta o no se presenta entre más lo persigues sí más se va entre más tensión hay más se va porque finalmente es tu cuerpo sabe o sea hay una inteligencia superior ahora esa inteligencia es la que bloqueamos con nuestros traumas con nuestra ignorancia con nuestra mala relación con nosotros mismos y es parte de lo que debemos recuperar el centro de Mérida tiene un tesoro arquitectónico que todos podemos disfrutar el Hotel Fiesta Americana Mérida ubicado en las principales avenidas de la capital yucateca Paseo Montejo y Colón da la bienvenida con un majestuoso lobby decorado con cantera yucateca cada una de sus 350 habitaciones te ofrece el mejor confort para tu descanso además de un balcón privado para maravillarte con la vista de la hermosa Ciudad Blanca y si deseas una comida típica de la región cuentas con los restaurantes Café Montejo y Los Almendros además del Bar La Hac que significa Caminera en Maya haz de tu visita a Mérida la mejor de las experiencias disfruta del sol en la alberca ejercítate en el gimnasio o aprovecha tu estancia jugando un partido de tenis el Hotel Fiesta Americana Mérida está listo para ayudarte a hacer de tu estancia la mejor de tu vida visita www.fiestamericana.com oye pues te agradezco mucho ya para para cerrar entonces consejos finales y puntuales incluyeme algo que tal vez no te haya preguntado si quieres pero para que no se muera la chispa el deseo sexual o para recuperar el deseo sexual entonces las cosas que me puedo llevar básicas de este podcast para poner en práctica y si no tengo ese problema para tenerlas en la mira para que no me sucedan ¿cómo puedo hacer que no desaparezca el deseo sexual con una pareja en el largo plazo o cómo puedo recuperar entonces ese deseo sexual con alguien con quien llevo ya tiempo que es lo que me tengo que llevar de este podcast yo diría clave el conocernos a nosotros mismos y no solo a nivel sexual sino en todo es decir trabajar en la relación con nosotros mismos segundo entender que la sexualidad va más allá va más allá del encuentro sexual y empezar a entender que la sexualidad es la vida misma es decir de alguna manera nuestra conexión con el placer de vivir se refleja ahí tercero como todo lo importante en la vida se gestiona se mide se se gerencia si es que el término vale ¿qué quiere decir? que si quiero resultados pues necesito invertir tiempo energía estudio aprender yo diría que cuarto tener la humildad para reconocer que siempre estamos aprendiendo lo peor que podemos decir yo ya soy un gran amante cero a mí lo que más ilusión me hace es lo que puedo aprender cada vez y cuando llegas con esa actitud de estudiante es como los niños chiquitos cuando están en el jardín infantil por eso llegan felices todos los días por eso está esa ilusión y esa y esa inocencia bonita de que la vida los deje sorprender cada encuentro con nuestra pareja deberíamos llegar así como niños chiquitos a ver hoy qué puedo aprender hoy qué puedo disfrutar hoy qué puedo percibir distinto claro y probablemente si somos capaces de mantener esa actitud en la vida pues primero vamos a vivir enamorados de la vida y segundo probablemente vamos a tener una vida sexual muy satisfactoria mi querido Santiago la gente que te quiera seguir y aprender más de ti ¿en dónde te puede encontrar? bueno en redes sociales arroba santiagomolano en instagram en www.dinamoconsulting.co que es nuestra página web donde están todos los talleres o en el perfil del taller con doble E punto dinamo ahí están todos los talleres todos los procesos que hacemos todo nuestro trabajo de manera que muchas gracias a ti por la invitación por la generosidad y un placer haber estado aquí contigo gracias a ti y los talleres son en línea todos o son también en Colombia presenciales tenemos presenciales en Colombia en Miami en México en el segundo semestre este año probablemente estemos en Los Ángeles y en Nueva York y por ahí hay un proyecto de hacer un par de cosas en España ahí nos estamos moviendo y siempre les estamos contando dónde vamos a estar por si se animan y los temas de los talleres no son solamente sexualidad sino es desarrollo comportamiento humano no de hecho realmente trabajamos mucho el tema de autoconocimiento talleres de parejas más allá de la sexualidad donde digamos el tema de sexualidad es un módulo es una de las partes que se trabajan talleres para padres para apoyar la crianza de los hijos es decir hay una cantidad de cosas ahí para que si les interesa trabajar en ustedes pues bienvenidos me parece excelente pues muchas gracias aquí ponemos todas las redes y las dejamos en las notas del podcast en cualquiera de las redes de audio y también aquí en el video de YouTube lo tienen todo abajo para que sigan a Santiago y puedan aprender más con él gracias de todo corazón te mando un gran abrazo así va con un abrazo grande espero que hayas aprendido mucho de este podcast y me encantaría saber qué fue lo más importante que aprendiste de Santiago y de esta conversación qué puedes poner en práctica si nos estás viendo en YouTube deja tus comentarios aquí abajo y dinos qué fue lo más importante que aprendiste qué es lo que vas a poner en práctica y suscríbete al canal activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y obviamente dale un like al video eso nos ayuda mucho y para ti que estás escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast si no te has suscrito suscríbete déjanos una reseña positiva con las 5 estrellas y así seguirás también recibiendo los nuevos episodios gracias te mando un abrazo con mucho cariño aprendamos juntos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video